La Vibración Cuántica del Día Pero la dependencia es algo potente. Es más, algunos psicólogos hablan de dependencia sana, que no está mal la interpretación, porque vivimos en un mundo de sociedad, en familia, en pareja, hijos y todas esas cosas. Y sí, el secreto está ahí, en ese día a día, en esa comprensión de las cosas, en esa aceptación del otro, en esa libertad del otro, que a veces es complicada, en ser sinceros con nosotros, en reconocer que el reino de Dios está en ti. Es decir, todas las herramientas las tienes tú para decidir a qué le das importancia y a qué no. A veces, ese otro lado, el oscurito, es el que más miedo da. Para entender el que más miedo da. Es más, el lado oscurito es el que hay que trabajar para entender que también somos eso, que en el mundo también existe eso. ¿Esto quiere decir que no actuemos? No, para nada. De hecho, hemos de actuar, no reaccionar, que es distinto, actuar. Sobre la dependencia. Es lo que los místicos nos han dicho. No estoy diciendo que el mí, el yo condicionado, no regresa algunas veces a sus esquemas habituales. Así es como hemos sido condicionados. Pero surge la pregunta de si es concebible vivir una vida en la que usted, yo, nosotros, estemos totalmente solos y no depender emocionalmente de nadie. Todos dependemos unos de otros para todo tipo de cosas. Dependemos del carnicero, del supermercado, del coche, del panadero, del fabricante de velas, interdependencia. Eso está bien. Organizamos una sociedad de esta manera y les asignamos funciones diferentes a personas diferentes para el bienestar de todos. De manera que funcionemos mejor y vivamos con mayor eficacia. Al menos así lo esperamos. Esto también se puede convertir, porque nosotros lo convertimos en un drama diario. Quema la leche. La gente nos implica. Una gente no quiere trabajar. Estas son cosas comunes. Por lo menos en el mundo latino no se habla mucho de esto. Diario. Pero depender psicológicamente de otra persona, ¿qué implica eso? Significa depender de otro ser humano para mi felicidad. Y esto es otra cosa. Bien distinta. Pensemos en eso. Porque si lo hacemos, la próxima cosa que hagamos, tenga consciencia de ello o no, es exigir que los demás contribuyan a nuestra felicidad. Entonces, habrá otro paso. Temor, temor a perder, temor a estar alienado, temor a ser rechazado, un control mutuo. El amor perfecto expulsa el temor. En donde hay amor no hay exigencias, no hay expectativas, no hay dependencia. Yo no exijo que usted me haga feliz. Mi felicidad no está en ti. Si tú me dejaras, no me condolería de mí mismo. Yo disfruto enormemente de su compañía, pero no me aferro. Esto es complicadísimo. Aquí es donde ponemos a prueba cuando tenemos los fiascos, que son grandes aprendizajes de pareja. O de repente, involucrado en el trabajo a todo, pero de repente te dicen, no, no haces falta. Cosas de ese tipo. Dependencia psicológica. Y también de personas. Cada uno tenemos nuestro paquetito genético. Y hay gente que tiende a adorar esa figura maternal, esa figura paternal. Cosas de ese tipo. Del tipo cosas. Yo he oído muchas cosas y vosotros también. No, no, yo estoy casado, yo estoy casada, pero como la figura de mi padre. Hostia puta, como la figura de tu padre. Pero ya estamos con la figura de tu padre. Padre mía, vale. O la figura de mi madre. Uy, ya estamos. Entonces, estas cositas son dependencias emocionales. Yo disfruto sin aferrarme. Lo que realmente disfruto no es de ti. Es algo más grande que tú y que yo. Es algo que descubrí. Una especie de sinfonía, una especie de orquesta que interpreta una melodía en su presencia. Pero cuando usted se va, la orquesta no se detiene. Cuando me encuentro con otra persona, la orquesta interpreta otra melodía, la cual también es agradable. Y cuando estoy solo, continúa tocando. Tiene un gran repertorio y nunca deja de tocar. Ni de sonar. De eso se trata el despertar. También por eso estamos hipnotizados. Nos lavan el cerebro. Estamos dormidos. Parece terrible preguntar. Pero, ¿puede decirse que usted me ama si se aferra y no me deja ir? Si no me permite ser. ¿Puede decirse que me ama si me necesita psicológica o emocionalmente para su felicidad? Ah, esto contradice la enseñanza universal de todas las escrituras, de todas las religiones. No institucionales, sino la esencia de las cosas, de todos los místicos. ¿Cómo pudimos pasarlo por alto durante tantos años? Repetidamente, me digo a mí misma, a mí mismo. ¿Cómo fue posible que no lo viera? Ah, cuando uno lee estas cosas radicales en las escrituras, se pregunta. Este hombre está loco, esta mujer está loca. Pero después de un tiempo, empieza a pensar que todos los demás están locos. Si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. Pero es que no hace falta ni discípulo. Porque el discípulo y el maestro eres tú. Hemos de dejarlo todo. No se trata de un renunciamiento físico. Hay que comprender esto, es psicológico. El renunciamiento físico es fácil. Cuando sus ilusiones, nuestras ilusiones se acaban. Por fin, uno está en contacto con la realidad. Y créanme, nunca volverá a sentirse solo. Nunca, jamás. La soledad no se cura con la compañía humana. La soledad se cura con el contacto con la realidad. Tengo muchísimo que decir sobre esto. El contacto con la realidad, la desaparición de nuestras ilusiones. El contacto con lo real, sea lo que sea. No tiene nombre. Solamente podemos conocerlo abandonado a lo que es irreal. Nosotros podemos saber lo que es la soledad cuando dejamos de aferrarnos. Cuando renunciamos a su dependencia. Pero el primer paso para lograrlo es que lo vea como deseable. Si no lo ve como deseable, ¿cómo puede llegar a acercarse? Piense en su soledad. Piense en tu soledad. ¿Desaparecería por la compañía humana? Esto solo serviría de distracción adentro de un vacío. Y cuando el vacío sale a la superficie, ¿qué hacemos? Huimos. Huimos. Este ejemplo de huida lo tengo y lo he explicado aquí. Cuando en este viaje psiconáutico, el tercero que hice, una foto de un Buda, un cuadro de un Buda, me enseñó la otra cara. Y mi primera reacción ante el miedo que me estaba entrando, que era importante, paralizador, mi primera respuesta fue, en pleno viaje de setas mágicas y locibina, decirme a mí mismo, me voy a dormir, así no veo esto. Claro, la risa fue mortal, porque no te puedes ir a dormir. Tú te crees que te vas a dormir, pero las cosas siguen pasando. Cuando le contaba esto, durante el viaje, al que es mi guía, se moría de la risa. Y yo también me moría de la risa. Pero os aseguro que lo pensé y lo pensé bien en serio. Pero tuve la lucidez de decir, amigo, otra vez escapándote, mira, 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 mira el miedo, míralo, míralo. ¿Qué hacemos? Huir. Encendemos el televisor, encendemos la radio, me voy a dormir. Leemos un libro, buscamos compañía humana, buscamos entretenimiento, buscamos distracción. Todo el mundo hace eso, todos hacemos eso. Actualmente, esto además es un gran negocio, una industria organizada para distraernos o entretenernos, para evitar que nos preguntemos, para evitar mirar. Por eso la farmacología, por eso los opiáceos, por eso la diversión, por eso las redes sociales, por eso los mil gatitos, mil perritos, mil flores, mil bolsos, mil pintalabios, por eso los mil botox, por eso los mil cuerpos de cien años que parecen de treinta, por eso todo, todo el tiempo, por eso el viaje que deja de ser viaje para convertirse en ocio, la esencia del viaje, por eso la adulteración de nuestro ser. Con química, física y cuerpo, por eso a veces también meditamos, por eso a veces yoga, por eso a veces yoga hit, por eso meditación focalizada, por eso manual, por eso todo. Porque la meditación no requiere ni en sueños del acto de meditar. La meditación, si es algo, es presencia constante. La meditación, diaria, eterna, de nuestro día a día. Levantarse, cepillarse los dientes, hacer un café, un té, la tostada, la presencia del otro, coger el coche, los pensamientos del momento, el tráfico, el estrés, el quiero más que te exigen, el quiero más que tú exiges, las notas de tus hijos, los mil quinientos idiomas que quieres que habla tu hijo y tu hija, la lección de colegio, mis amistades, el exceso, la comida, la bebida, la religión, la iglesia, la no iglesia. Todo eso es la meditación de forma diaria. Y eso hay que mirarlo. Si queremos despertar, yo hablo por mí mismo, al vivir la experiencia en directo, con lo que acabo de contar, y os aseguro que es enriquecedor vivirlo, te deja en un estado tocadito de unos días, pero es no un mal viaje, sino el super viaje, el super viaje al descubrimiento. Os envío un gran abrazo, que tengáis un excelente día. Próximamente vamos a hablar, voy a hablar de la felicidad, de cómo se presenta la felicidad, de cómo idealizamos la felicidad. De cómo queremos comprar felicidad. También vamos a hablar del placer. Ah, que parece que esté enemistado con la vida. No, el placer es magnífico. Aquí nadie, yo por lo menos no pretendo convertir a nadie, y menos a mí, en un monje antiplacer, que me gusta mucho disfrutar de las cosas. Placer, placer. Hay muchos tipos de placeres, de todo tipo. Y hay que entenderlo y aceptarlo. Otra cosa es ser dependientes psicológicamente del placer, de la felicidad que nos hemos imaginado, y del otro. El secreto está en ti. El reino de Dios habita en ti. Tenemos todas las herramientas a nuestra disposición. Y así ha de ser. Un abrazo de grande. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!